El escándalo que ha habido en esta semana con el mirador diciendo, ya nos quedamos sin mirador, no es cierto. Mirador hay. Lo que pasa es que la empresa que era propietaria del terreno al lado del mirador, pues tenía una malla, y pues veías el paisaje, no te lo quitaba. Vienes en la avenida Kukulcán y ves el paisaje. Y ahorita ya se te redujo esa vista un poquito, y sí la gente está muy molesta, está muy sacada de onda, porque por un lado, pues mira, se ha hecho una investigación y la empresa tiene todos los permisos. Mira, de entrada es del Hotel Solaris, obviamente no pertenece a esta administración, son permisos que se otorgaron hace tiempo, hace años. Y dos, tiene usted razón, porque yo como cancunense, y usted como quintanarroense también, sí nos molesta, la verdad, que hayan vendido ese. ¿Por qué? Porque sí se nos cortó la vista, lo siento. Es como cuando construyeron Los Ríos, venías tú y veías el paisaje y veías la zona hotelera, y de repente te construyeron los hoteles, y te construyeron todo ese lado, y se acabó la vista que tenían de la Kukulcán. Algo de Los Ríos, qué mal, ¿eh? Además les quedó pésimo, porque simplemente el arquitecto lo puso, cuando construyó lo puso exactamente en la esquina, robándose además la arena, y además en la alberca no te daba nunca el sol, fíjate. Digo, yo nunca he ido, pero alguna vez tuve que ir por una amistad, y yo decía, pues si son las 12 del día, y nunca, le dije, ¿a qué hora te da aquí el sol? Nunca. O sea, hasta mal. Pero sí, son proyectos y construcciones y historias que empezaron con un mal sabor de boca para la ciudadanía. Yo creo que ese estigma ahí va a quedar, y sí, como ciudadanos, pues sí estamos molestos. Y después, a tal grado que vimos una camioneta de turistas, imagínate, llegan turistas, rentan una camioneta, una subúrula grande, y como no hay seguridad ni no hay nada, y ven una bajadita, se bajaron con la camioneta en Playa Delfines. Pero mira el karma, se quedaron ahí atorados. Atascados, atascados se quedaron. Pues sí, ese es el karma. Es que no, ¿por qué hacen eso? Nadie se había dado cuenta. Cuando tuvieron que llamar a la grúa para salir, la grúa le avisó a seguridad pública y todo. Entonces, multas, ¿eh? Pues qué bueno que empiecen a multar, porque esas cosas no se deben de permitir. Oye, y después, el reparto de... Yo también tengo ganas de irme ahí a donde están las letras de Cancún y tomarme una foto. No puedo salir. No, 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 no. Tenemos que guardarnos en estos momentos. Ni sugerencias, sé de eso. Bueno, las despensas de los taxistas. El día que se entregan las despensas de los taxistas... Es que no se organizaron bien, pa. ¿Alguna vez se han organizado? No, pero mira, ahorita sí la están pasando. Los taxistas sí se organizan. El sindicato es el que no se organiza. Y es... Armó un verdadero desmadre la entrega de despensas. Sí, bueno. De por sí están cerradas varias calles y ellos se estacionaron donde quisieran. Pero no, ellos no se querían bajar. Por precisamente para no... Contaminar. Contaminarse, ¿no? Sí. Y entonces, como que no se organizaron bien de que podrían entrar y que se le dieran las despensas. Mala onda, ¿eh? Ellos también la están padeciendo. Oye, pero más mala onda la de una chica que ha subido en las redes y que se volvió top. Porque abre un refrigerador haciendo, ¿cómo se llama ahorita lo del TikTok? Un TikTok es una aplicación que están haciendo. Pero el chiste era abrir el refrigerador, abrir algo de tomar, un yogur o algo de un jugo, darle unos tragos, volverla a tapar y dejarla ahí. Pero ya los balconearon, ¿eh? No, eso es robo. En primer lugar, es un robo. Es algo ilegal todo lo que está haciendo. Todo. O sea, esos jueguitos, esos retos que están haciendo los chavos, ya hasta sacaron a los papás. Pobre. Y diciendo que la educación que recibe, o sea, ¿cómo le va a cambiar la vida a esta chica? O le vale madres también, ¿no? Pero le va a cambiar a la chica, a ella y a la que graba y todos esos. O sea, ojo con esos, porque pues van a salir en las redes, salen en la televisión y déjenme decir. Pero además no es un chiste. Se volvieron famosos, ¿eh? Ahorita, no, ahorita la verdad. No, pero no puedes abrir algo y tus labios, tu boca. No, es un chiste. Estamos ahorita en una pandemia, es para sobrevivencia, para vivir. Estás contaminando, estás contaminando. Algo que no te pertenece, no te corresponde. Pero en fin, por favor. Oigan, les quiero decir una cosa, ¿eh? Si tienen el COVID-19, si se contaminan, si se enferman, llamen, llamen. Esta encuesta que está haciendo el gobierno del estado, por favor, háganlo. Háganlo mínimo una vez a la semana y no tengan miedo porque mientras más pronto sepan que están enfermos, contagiados, más tranquilos van a estar y se pueden quedar descansando en casa con las indicaciones pertinentes. Es mejor saberlo de una vez que muy tarde porque... Aquí está el teléfono en pantalla. Aquí se está viendo, sí. Para que se está viendo y en caso de alguno de estos síntomas... O que se siente extraño. O que se siente mal, por favor, llame. No tenga miedo, es mejor ahorita. Y quedes en casa.